Freya casi había escapado de las altas puertas de Asgard cuando Odín la vio. Ella le rogó que simplemente la dejara marchar y que dejara libre a su gente, pero cualquier simpatía que Odín pudiera haber tenido alguna vez, había desaparecido hace mucho tiempo como su cordura. En cambio, el rey de los Aesir la persiguió con un encantamiento seider. En su momento cuando Freya le había enseñado magia, siempre parecía distraído y desinteresado, pero debía haber aprendido algo. A Odín se le ocurrió un hechizo especialmente creativo y cruel, no solo la desterró de Asgard, sino que también le prohibió levantar la mano en combate, incluso en defensa propia. Freya tartamudeó tratando de contrarrestar con un hechizo propio, pero ahora, en lugar de lanzar magia, estaba sufriendo sus efectos retorcidos. Se sentía cansada y torpe, mientras su visión se nublaba, tropezó y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, Freya se encontraba lejos de Odín, pero más distraída que nunca. Ahora, la guerra seguramente volvería. Con los Aesir, el martillo en su poder y el final de su matrimonio, podría significar el fin de su pueblo. Su única esperanza era que con el tiempo, algún alma valiente terminaría lo que ella no podría, restaurando así el equilibrio y la paz en los reinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!